Amigos, pues platicándoles a todos ustedes que los vagos son los dueños de Riverside, San Bernardino, todos esos rumbos de por el sur de California, que nos cuentan de por allá de donde ustedes han crecido y desarrollado su carrera. Pues la gente nos sigue apoyando en aquel lado y también pues acá para Los Ángeles, seguimos con la misma ética, la misma música y el mismo show y la gente nos sigue apoyando de aquel lado y ahorita estamos acá en Silmar, California grabando el video, que utilizamos unas escenas dramáticas para que la gente se involucre en el video y agarramos a Ramón Valdés que está siendo el protagonista y la modelo que por cierto está muy guapa también. Una historia alterna, ¿verdad? Nos estaban explicando un poquito los productores que hay una historia ahora sí que paralela con respecto a la canción para darle una proyección ahora sí que mucho más original al video? Porque fíjense muchachos que ahora los videos son parte importantísima de la carrera de un artista. ¿Hay algunos videos que a usted le impresionan mucho y a usted diga, wow, qué gran video acabo de ver? Pues videos así de música en inglés, los videos que sí, mira que hacen muy buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Usted le parece bien todo este rollo de hacer videos? Sí, sí, me gustan mucho las videos, pero me gusta más este porque tiene actores, no, nosotros no somos parte de la video y se mira chistoso uno. Exacto, es interesante que las historias estén contadas a través de algunos actores profesionales como en este caso. Pues muchachos, recomienden su música y su nuevo sencillo. Claro que sí, a toda la gente les recomendamos la canción Yo No Te Extraño, nuevo sencillo. Apóyenlo, pídanlo en su radio favorita y estamos para servirles a todos ustedes. Al 100 con Los Vagos desde el sur de California para todo México y también para la gente de Televisa Canal 3. Yo soy Félix Castillo y esto es Los Reyes de la Fiesta con el grupazo Los Vagos.